Ok, mamita hermosa, vamos a enseñarle a la gente que no todo lo que ve en las redes sociales es de verdad Y que el video anterior lleva un efecto de sonido Efecto de sonido, sí Y que la cachetada es como se hace en las novelas, rozando la cara Rosando la cara, ¿no? A la cuenta de tres me pega la cachetada A la una, efecto de sonido lleva, ¿no? A las dos, rozando la cara Y a las, como ensayamos, ¿no? Como en las novelas Y a las tres, vamos Uy, no, ay, no La próxima que me vuelva a pegar lo voy a reportar en Instagram, ¿oyó? ¿Usted quién la reporta por maltrato infantil? Le doy por esa jeta, le voy a botar ese mascaero Y le arreglo ese nariz para que se acuerde de mí, ¿oyó? Amita hermosa, yo siempre me acuerdo de usted, sí Pero lo de la nariz, sí, hágame por favor y arreglame A la próxima, háganle No, sí, ay, no Un broma a su abuela ¿O yo? Sí Espere, 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 espere Es decir, no quiere que le haga bromas a usted, pero sí a mi abuelita Es decir, a su mamá, a la mamá de mi mamá Ah, mojigata con muchos seguidores que hay en Instagram, ¿no? Ah, no